Muchachos, qué bueno que estén aquí. Gracias a todo el mundo. ¡Una bullita, mi gente! Bueno, vamos a celebrar la vida. Vamos a hacer gaita, pero no solamente del Zulia, sino que de Venezuela, pero también del mundo. Así que vamos a ver. Esta es la gaita del mundo. ¡Vámonos! Chacín, gaita de furro. La buña toca la pie. Al son de Armando Bolero. Como el grupo Barrio Obrero. Ay, que la toca como él, como él. La buña toca la pie. Como Rafael Rincón, Timón, Segundo y Mahongui. De Yanir, Emanuel. Es que mi gaita, cuando suena a pie. Suena tan, 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 tan buena. Lleva piano, no lleva bajo, es tradicional. Camina, descansa por donde quiera. Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. Es que mi gaita, cuando suena a pie. Suena tan, 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 tan buena. Lleva piano, no lleva bajo, es tradicional. Camina, descansa por donde quiera. Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. Suena, era mi gaita, era mi gaita. Y la guitarra le da un tum 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 Con mucho sabor y mucho bem bem Cuando una gallita tiene bem bem Con cuatro burras y tamboras Y la charra que está sonora Y la maraca del VHG Del VHG Es que mi gallita cuando suena a pie Suena tan 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 buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Pero los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gallita cuando suena a pie Suena tan 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 buena Ay sabrosa, que buena, que buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Que a los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela Era mi gaita Era mi gaita Así era mi gaita Y esto está dedicado a la ciudad más bella del mundo Maracaibo mía Desde el infinito cielo El mismo creador lo ha dicho Maracaibo es un hechizo Hermoso bendito suelo Desde el infinito cielo El mismo creador lo ha dicho Maracaibo es un hechizo Hermoso bendito suelo Esta es la ciudad más bella Existe en el continente Tiene la noche y la fuente Hay tal hospitalidad Tiene el calor y la gente De más alta calidad Esta es la ciudad más bella Existe en el continente Tiene la noche y la fuente Gaita y hospitalidad Tiene el calor y la gente De más alta calidad De potrerito hacia arriba Todo es tierra ganadera Te mantienen siempre viva A punta de aguantadera Si me dicen cañadero Me espojo al pavo real De frente al lago de Ojeda Donde nació un general Pulganeta el carmelero El brillante nacional Si me dicen cañadero Me espojo al pavo real De frente al lago de Ojeda Donde nació un general Pulganeta el carmelero El brillante nacional Vamos pues Vamos pues el empedrado Pa' mi barrio el empedrado En mi barrio el empedrado Parroquia, Santa Lucía Había una barbería Que era muy populachera Te lavaban en ponchera La silla se reclinaba Y Luis el perro Pelaba el son de una periquera Tenía ganchos y patos Diez palomas y gallinas Tres loros en la cocina Dos perros y cuatro gatos La gente pasaba al patio A sentarse en las banquetas Jugaba rifa y dupleta Y se pasaban los datos En mi barrio el empedrado Parroquia, Santa Lucía Había una barbería Que era muy populachera Te lavaban en ponchera Y la silla se reclinaba Y Luis el perro Pelaba el son de una periquera En mi barrio el empedrado Parroquia, Santa Lucía Había una barbería Que era muy populachera Te lavaban en ponchera La silla se reclinaba Y Luis el perro Pelaba el son de una periquera Vamos Y que siga la fiesta Hey muchachos Vámonos 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 ¿Para dónde va? Vamos todos Parque Luis allá Por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va y feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Tiene un viejo mostrador Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas Vamos todos Vamos todos Parque Luis allá Por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va y feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos Parque Luis allá Por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va y feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Y ahora le quiero contar Que cuando el ferry Cuando el puente no existía Teníamos ferry Cuando el puente no existía Y el lago querías cruzar Te podías embarcar En un ferry noche y día De mí embran las sillitas Donde hacías el recorrido Y tomabas con placiduna Esfugosa frita Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito Navegando por el lago Tres reales y baís a pie Y cinco bolos en carro Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito Navegando por el lago ¿Cuánto cuesta? De reales y baís a pie Y cinco bolos en carro Y ahora Francisca Antonia Si te duele la garganta Ya te voy a decir Qué es lo que te va a curar Oye Si tiene el pecho apretado Si tiene el pecho apretado Y una gripe que asesina Eso es que dale un parao Con plasma antiflogitina El agua de Tacamaca Una cura de Barilla Para la garganta Para la garganta Igual que el palo batía Ay, de cualquier aflicción El Zuliano compre mura Acude a la buena untura A los parchos la poción Para conseguir la cura Con la más rápida acción Una bullita fue Ay, de cualquier aflicción El Zuliano compre mura Acude a la buena untura A los parchos la poción Para conseguir la cura Con la más rápida acción Y vino el primer pelón Nadie nos había explicado Que la tal programación Eres inglés avanzado Y si con que esposa y yo Hicimos curso de ingue Me costó una real razón Y igualito que de En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven Con entera parabólica Mi mujer parece automata Pegada a la TV Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparapólica 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 Ya me conecté Paraparaparapólica Paraparapólica 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 Ya me conecté Gracias Gracias Esta es la gaita del mundo Esta es la gaita del mundo Ey vámonos Está a punto pa' tres ahí ¿Cómo suena eso? Ajá Paraparapá 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 Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como él se transformara, yo grito Pascua también El Pascua se así gritaba, lo viejo pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como él se transformara, yo grito Pascua también Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Gracias Felicidades muchachos, gracias Maestro, C. Gregorio, Molaquito, Espuma, todo Gracias muchachos Maestrazo, un aplauso para los maestros aquí que nos acompañan esta noche Pura crema